Nos encontramos en el Centro Cultural Leonardo Fabio aquí en Villa María y una actividad cultural que viene de los barrios de Villa María. Estamos junto al profesor Raúl Fonseca. Bueno, Raúl es la primera vez que está presentando en un festival en el que está participando su escuela de danzas folclóricas y también escuelas invitadas. Bueno, están presentando y haciendo una gran fiesta de fin de año. Bueno, Raúl, contanos qué organizaste. Bueno, hemos organizado así un par de danzas de los alumnos. Cada alumno elegía una danza y armaba para presentarla. Han presentado cada uno una danza. Bueno, hemos invitado también academias, la agrupación Villa María, la 7 de abril, todo también de adultos, ¿no? Todo de adultos. ¿Cómo se llama tu escuela? Huellas de mi Patria. ¿Dónde se dictan las clases? En el Salón del Suboem. ¿Cuánto hace que comenzaste con esta actividad? El año pasado comenzamos, en marzo del año pasado comenzamos a... ¿Y cómo te ha ido, digamos, cuáles fueron las experiencias? Y de a poco fueron, se fue siempre, viste, que va el boca en boca de la gente, así que, bueno, se fueron sumando más. Hemos llegado a tener unos 35, 37 alumnos, más o menos. Y bueno, y ahora por tema de salud, bueno, han ido decayendo un poco. Y bueno, ahora los que se han animado a bailar, ¿no? Son ocho parejitas, nueve parejas, nueve parejas. ¿Y son las primeras presentaciones de estos dos alumnos? Algunos sí, algunos han tenido que querían bailar, se han emocionado porque hacíamos la fiestita de fin de año. Así que, bueno, decían que querían eso, bueno, bailarla. Y bueno, hay alumnos que hace cuatro clases que estaban y querían bailar, así han bailado de todo un poco, viste. Han elegido varias danzas, sí. Bueno, y particularmente, en este momento que estamos haciendo la nota, hay un grupo folclórico que está actuando, ¿no? Sí, es, digamos, una recopilación de todo un poco. Es algunos chicos de cuerda y cuero, como ser Matías Flor en voz, en batería Martín Astesano, Sebastián Panero en bajo, en flauta traversa, Carlos Lallana, lo trajimos de Córdoba, es el flauta traversista de la callejera, así que sí, pero bien, lindo, suena muy bien. Está muy lindo. Y veo que te ha acompañado mucho la gente porque tenés acá el salón lleno. Sí, gracias a Dios, no han acompañado, se han venido y han colaborado, así que sí. Están disfrutando de este espacio que es nuevo en Villa María, pero que es bárbaro. Sí, 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 es bárbaro, muy lindo, muy, muy lindo, sí. Muy lindo y muy, muy cómodo eso. Más aire acondicionado que mucho más. Sí, más aire acondicionado, todo bárbaro, bárbaro, bárbaro. Muy bien, bueno, un mensaje para la gente de Villa María, de la región, que ven como una escuela que está surgiendo porque son los primeros pasos, ya pudo realizar semejante presentación. Lo de nosotros más que todo es para los adultos, que es una parte más recreativa, como para que ellos se diviertan, se enchufen en clase. Nosotros por ahí mateamos, compartimos entre mates, risas, cosas. Sí, o sea, estamos... No, pero bien, la gente se divierte y bueno, y se corre como siempre el boca en boca y cada vez se suman gente. Esperemos que, bueno, que la gente adulta, viste, sigan y acepten más el folclore, viste, porque ya vamos... O sea, más que todo la gente adulta es lo que más le gusta el folclore, así que... Y los chicos, esperemos que también los jóvenes también se vayan sumando. Así que bueno, de a poquito se va armando. Muy bien, ¿con quién está trabajando? ¿Quién forma parte de tu grupo de trabajo? Sí, yo tengo mi pareja, es Mónica, y bueno, esa ahora está también, me ayuda a mí con las clases y todo, estamos, damos clases los dos. O sea, que estás vos con Mónica, con esa propuesta. Los que quieran sumarse, ¿cómo se contactan con ustedes? Sí, se pueden seguir ahora, bueno, ahora ya paramos, hacemos ya el cierre, pero desde marzo ya arrancamos las clases, vamos a arrancar ahí también, no sabemos bien ahora si lo vamos a alargar, allá vamos a alargar por publicidad después, para saber dónde es que vamos. Estamos, pero más que todo sí seguimos ahí, o sea, estamos ahí, eso depende del contrato que nos haga el SUEM. Estamos con el SUEM, ¿no? O sea, estamos en el SUEM con un contrato, por este año o si está, pero el año que viene, vamos a ver, esperemos que sigamos ahí. Un saludito para la gente del SUEM. Bueno, sí, un saludito para toda la gente del SUEM, es verdad. Muy bien, bueno, felicitaciones y a seguir disfrutando de esta tu noche. Vamos, muchísimas gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!